No te saldrás con la tuya, maldita risa. Tu error es creer que no lo he hecho ya. Tengo el control de la situación. Y te tengo atado. Nadie vendrá a rescatarte. Y el imbécil que se atreva a venir... Será muerto. Estará muerto por todos mis hombres. Velo. No tiene miedo de disparar. Si no fueras un objetivo tan valioso... Ya estaría tu cabeza usando mis botas. Es que más te vale que te quedes aquí. Porque si no... Haremos que esto sea lento y doloroso. Ayuda. De la mochila roja se le cayó. Ese es la huevo, wey. Te voy a encurrar. No. A ver, a ver. No mames, no puedo escapar. No mames. Hágase pa allá, rector. Hágase pa allá. Hágase pa allá. Toma, chaval. Hola. Te salvaron. De la que me salvé, puta madre. ¿Qué pasó ahí, wey? ¿Quién entró aquí conmigo? Yo, porque les falta motivación. No me pegues. ¿Qué pedo es mi hermano gemelo? ¿Qué pedo? Exacto. Exacto. A la verga. No lo sabías. Pero por eso te secuestré. No. Trato de ti. Ah, qué miedo. ¿Qué es mi... Siempre fuiste el favorito de mamá y papá. Tengo comida, tengo comida. Y ahora puedes morirás. A la madre. Hola. No, no. Aquí está. No mames, wey. Aquí está tu salvador. No mames. Tráigatelo. ¡Pedro! ¡Granada! Si yo también lo pienso. ¡Ey! Alguien tragueme vendajes. No se salva. Vamos, Pedro. Tú puedes. No te rindas. Te rindió. Ay, ni modo. No te rindas. No te rindas. No te rindas. Si te rindas. Te rindas. Qué peligros escutter. ¿Sabes? No te rindas. No te rindas. Si... ¡Te rindas. El... Al... Si para... No te rindas. Nuevo. Si... ¡ apa pas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!